Bueno, si yo soy sincero, imagino que lo de los papeles estará bien, ha estado entrenando con nosotros, confirman que sí, lo que pasa por supuesto. Hoy ha sido su primer entrenamiento, mañana será el último antes del derby, ahí ya pues decidiremos quiénes son los convocados y bueno, tiene sus opciones. Es cierto que no conoce todavía el modelo de juego que tenemos, pequeños detalles que es importante conocer de nuestro esquema, pero también si lo necesitamos, seguro que las ganas que ha mostrado por venir las va a poder desarrollar en este primer partido. Todavía tengo que valorar un poco más la convocatoria, pero posibilidades de que pueda venir las tiene, porque como tú dices, viene de competir y en el entrenamiento de hoy nos ha demostrado que están en estas condiciones.